El Teniente de Alcalde y Delegado de Salud, Juan Serván, asistió al encuentro celebrado el pasado 10 de octubre en la sede de la Diputación de Cádiz con la Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Carzón. La reunión, donde se dieron citas responsables locales de toda la provincia, estaba destinada a recabar el apoyo del mayor número de municipios de la provincia de Cádiz e impulsar la firma de la Declaración de París para la Erradicación del VIH como problema de salud pública en el año 2030. En octubre se celebra la reunión mundial de ciudades fact-track bajo el lema Living Together, liderando juntos para poner en valor la implicación de la comunidad en la respuesta al VIH, donde España es referente mundial y donde San Roque ya ha sumado su apoyo.